Música El ministro para la educación y vicepresidente del área social Héctor Rodríguez visitó la ciudad socialista Guasimal acompañado del equipo político de Aragua para recoger las propuestas planteadas por 55 voceros de la comunidad en seis mesas de trabajo en el marco de la próxima inauguración de la base de misiones en el urbanismo Se organizaron, generaron unas propuestas, nosotros nos llevamos todas esas carpetas que ellos nos entregaron para acompañarlos, para trabajar, les hemos pedido que las organizen por prioridad aquí hay una variedad de propuestas, a ver por cuáles de ellas empezamos buscarle la viabilidad técnico, político, económico y bueno ir progresivamente mejorando las condiciones de vida de esta gran comunidad ya se queda instalada aquí, nosotros el gobernador del estado de Aragua puso una comisión de enlace que le va a hacer seguimiento de forma periódica y sistemática a todas estas decisiones En el recorrido por el estado de Aragua el ministro Héctor Rodríguez visitó el Liceo Agustín Codazzi donde realizó el lanzamiento del Congreso Nacional de la Organización Bolivariana Estudiantil 2015 En este Congreso se tratarán diversos temas como la movilización, capacitación y organización de más de 3.000 liceos que conforman todo el territorio nacional Si pudiéramos decir que con este Congreso estamos celebrando los 11 años de la Organización Bolivariana Estudiantil Cada vez sea de mayor calidad, con mayor pertinencia, con mayor eficiencia Esa tiene que ser nuestra batalla Por eso la Venezuela que hoy vivimos, muchachos y muchachas no es perfecta No se crean eso No es perfecta Pero es muchísimo mejor de la que venimos Por eso es que a algunos compañeros no les gusta hablar de historia Porque la historia los condena El Congreso se va a realizar por municipios, estados y luego una plenaria a nivel nacional La semana que viene vamos a estar anunciando las fechas exactas Donde, cuando comienzan las temáticas del Congreso en los municipios Y es un poco lo que vamos a hacer seguimiento Esa reunión de directores y directoras del Estado de Aragua Cómo va el avance, la aplicación de los 10 retos Con 700 propuestas concretas Para que del 2014 al 2024 Venezuela pueda decir con orgullo Que la mejor educación del mundo está acá En tierras venezolanas En el acto el ministro destacó la necesidad De entregar canaimas a los directores de las instituciones Para seguir consolidando la educación en el país Le voy a entregar tu computadora canaima Y ahí traje la computadora canaima de todas y todos los directores Del Estado de Aragua Y viene, prepara su jornada para entregarle la computadora canaima A los maestros y a las maestras de todas sus actores En los libros Seguir trabajando Seguir estando en las grillas culturales En las grillas deportivas En las minastradas En los congresos pedagógicos O sea, seguir activando y revisando nuestra práctica pedagógica El ministro para la educación Y también vicepresidente del área social Héctor Rodríguez También sostuvo una reunión con directores nacionales y estadales Para presentar el plan estratégico 2014-2024 Que se derivó de la consulta nacional Para la calidad educativa Que se realizó el año anterior En las imágenes de Charles Zaponte Marjorie Arias Noticias Aragua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!